Hay más de un millón de poblados en la ciudad de Nueva York, muchos ya le dicen Puebla York. Y bueno, en ese sentido esta melodía, así se llama, es un arreglo de su servidor, ya está grabado en un disco de la banda, se canceló esta gira, muchas cosas cambiaron para el mundo, la seguridad de los Estados Unidos, y se recrudeció tanto por cielo, mar y tierra, las agobanas, las fronteras, la droga se atora en México, y aquí estamos viviendo una década ya de mucha violencia por la droga. Pero bueno, vamos a interpretar para todos ustedes un plano en Nueva York. Ojalá les guste. ¡Gracias! 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 Así como la sintió el compositor, transmite eso, tristeza, nostalgia, añoranza, porque está pensada en lo que fue la mañana y noche, y eso genera tristeza, mueve sentimientos. Esa es una explicación que le di a Don Lago. Don Lago, ojalá le haya gustado aquí en su pueblo, con sus vecinos, un poblado nuevo. Gracias Don Lago. Nos vamos a interpretar una melodía más. Antes estábamos tocando todo el tanto día en los atrios, en las calles, en las procesiones, en la gema del castillo, íbamos a los toros. Desafortunadamente así son las culturas, las culturas no son estáticas, son dinámicas, son cambiantes, van evolucionando. Hay cosas que desaparecen y hay cosas que surgen nuevas. La tecnología, los celulares, la televisión, los aviones, el internet. ¿Cuántas cosas van surgiendo en esa creatividad humana? Es la vida. Pero también muchas cosas van desapareciendo. La banda de Tlayagapan, uno de sus valores es precisamente que no nos dejamos morir. Ahí estamos. Alguien nos decía una vez, gromeando, la banda de Tlayagapan no son de México. Nos decían que somos de Indonesia, porque somos indios y necios. Porque no nos dejamos morir, no nos dejamos desaparecer con nuestra música tradicional. Y bueno, si alguien quiere saber, conocer un poco más de historias de la banda, ahí mi hermano está ofreciendo, pues trípticos que traen un resumen en una ciudad blanca de la banda, son de regalo. También creo que traen los libros, esos sí los queremos vender. No tanto para negocios, porque no va a ser un éxito de celos. Simplemente compartirlo con ustedes y recuperar parte del dinero para reinvertirlo y tener nuevas ediciones. Allá tiene mi hermano, doctor, algunos libros. ¿Cito hay libros? Por si alguien quise adquirirlos. Y bueno, en el internet, en la página www, banda de Tlayagapan, hay información de nuestra humilde banda. Ahí verán historias, fotografías, las giras que hemos hecho en Estados Unidos, en Cuba, en Francia, en Alemania, en Portugal, en Alemania, en Bélgica. Ahí verán los esfuerzos, el trayecto de estos mil de banda. Vamos a compartir al señor, ¿cómo se llama usted? Perdón, no lo conozco, nos pide una fiesta que se llama Marinos Mexicanos. Don Fernando Águila, hace años veníamos aquí con usted. Hace años allá en la Virgen de Guadalupe, el 12 de Diciembre. Don Fernando Águila, vamos a dedicarle a usted y a toda la gente, Marinos Mexicanos. La marcha de esas antiguas, que tocábamos en las calles, en la procesión, cuando llevábamos a comer, a dormir. Recuerda Don Fernando, cuando veníamos con usted hace muchos años. Gracias por estar aquí. Y vamos a tocar Marinos Mexicanos, si ya ni me acuerdo cómo va. Pero la vamos a tocar. Marinos Mexicanos ¡Gracias! 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 comentaba, la banda no tocamos por tocar, no es el destino, ni por dinero, es nuestro destino, es nuestro trabajo, es nuestro gusto, es nuestra pasión, es nuestra herencia, es nuestra memoria, es nuestro legado, es nuestro deber. Estar en la banda son muchas cosas. Y les decía que los estudiosos detectan y comparten sus preocupaciones, la violencia, ya llevamos más de 10 años balanceras en Juárez, Tamaulita, Chihuahua, por todos lados, y no nos podemos apuntar qué está pasando en nuestro país. Hay un grave problema, un rompimiento generacional, según los técnicos de las ciencias sociales. En estas fiestas de los pueblos, antes andábamos las bandas, las bandas como la de Playa Capa, ahora tenemos estos cabanes, porque nuestro clima en Playa Capa no es más veneno, es otro clima, no es caluroso, es templado, pero cuando veníamos aquí, los dedos de mis pies con mis huaraches parecían patas de cotorros, un frío tremendo. Mi papá y mis abuelos aquí les decían, vamos por tierra fría, Chaco, Ameca, Ameca, Azurna, todos los pueblos de este rumbo, y no tocaban en estos escenarios, en la calle, en la procesión, en el atrio, en el chosco, en la fiesta del pueblo, y adormimos en un petate, o donde nos llevara. La banda nunca exigimos hotelos, nos acomodamos, donde nos ofrezcan, donde nos ofrezcan un techo para dormir. Ahorita le explico, no, le explico si me permite. Entonces, vemos que hay un rompimiento generacional, si toman los cargos, en Michoacán me llaman cargueros, en otros pueblos mayordomos, son cargos, cargos comunitarios, honoríficos, pero si nos toman esa responsabilidad de los jóvenes, traen bandas de Sinaloa, de Michoacán, de Jalisco, de Colima, bandas del Pacífico Mexicano, que nos han impulsado, las ha impulsado fuertemente la televisión comercial, y es lo que oímos, y es lo que nos gusta, y es lo que consumimos, y es lo que traemos a las fiestas de los pueblos. Y las bandas antiguas, como las de Agatán, se van perdiendo. Los viejitos ya no se ven bien en un escenario bailando, haciendo coreografías, porque a las jóvenes las cargas y las arrugas no les parecen atractivas. Y cuando las mayordomías o las fiestas las toman los veteranos, pues añoran, como decía don Lago, las cosas de la tradición. Hay un rompimiento grave generacional, y algo tenemos que hacer todos, esta no es tarea del gobierno, es tarea de todos, reconstruir el tejido social. Y por eso nosotros seguimos con la música tradicional. No estamos con nuestra mente en el pasado, estamos conscientes del presente y del futuro, pero sin olvidar el pasado, que es de donde venimos. Consciente de la vida, del tiempo, de la muerte, consciente, consciente de la vida. Vamos a interpretar otra melodía, un poco rico, que se nos ocurrió escribir hace años, un fragmento de piezas que representan varios estados del país. Señor, nosotros no estamos los domingos en el sexo de nuestro pueblo. Es otra banda, en Sayacapa no hay más de nueve bandas. Todas tocan lo propio, lo suyo, muchos de ellos son amigos nuestros, son incluso sobrinos, parientes, pero nosotros no estamos tocando ahí donde se dice que viene. Esa es otra banda. Estoy en uno de mis hermanos incluso, no los suyo. No, 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 no. Luego platicamos y les explico. Bueno, aquí se lo viene de historia. Para que entienda, por favor, conclusiones. Hemos dicho que de noche todos los gatos son pardos, son músicos de Sayacapa, también son bandas, tocan otro estilo, pero luego están allá y hay gente que va, nos visite y se confunde. Nosotros tenemos nuestro domicilio justo atrás de la Casa de la Cultura. Ahí está la oficina de la banda de Sayacapa, ahí está mi hermano, teniendo y recibe con todo gusto a quien nos haga el honor de visitarnos. Muchas gracias. Vamos a tocar una melodía más. Teco raro. Ojalá les guste. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!